Y en Fitur, en esta edición número 44, tenemos la oportunidad de viajar en un parpadeo a los sabores de nuestras tierras, de nuestra región. Y en este stand de CAP, del Banco de Desarrollo de América Latina, viajamos a Uruguay con Tabaré Vieira, su ministro de turismo, a quien además de visitarnos, pues también se están gestando alianzas muy, muy importantes para su país y el región. ¿Cuántos de qué va? Sí, efectivamente. Primero, es un gusto estar con ustedes en este stand y en esta feria tan importante, donde Uruguay presenta toda su oferta turística. Y además, son oportunidades para intercambiar experiencias, hacer negocios y firmar acuerdos, como acabamos de hacerlo justamente con la CAF, con el Banco de Desarrollo de América Latina y con la OMT, la Organización Mundial del Turismo, que tiene que ver con el próximo lanzamiento de una guía de inversiones que, bueno, que expone detalladamente todos los beneficios y las oportunidades de invertir en Uruguay en el sector turístico. Así que, una linda ocasión para hablar de turismo, para dar a conocer nuestra realidad y para aprender. Así es. Y una de las cosas importantes que suceden en esta feria son las conexiones a lo más profundo, a los desafíos, a las oportunidades. Y en este caso de Uruguay, por ejemplo, ¿qué podemos recibir de Uruguay? Para las personas que no han tenido la oportunidad de visitar su país, para aquellos inversionistas que se están cienteando por el turismo sostenible, diferente, creativo. ¿Qué propone Uruguay? En Uruguay es un país de dimensiones pequeñas para lo que es América, situado, como saben, entre Brasil y Argentina, pero con un territorio muy rico, una gran perillanura de clima templado, con hermosas playas, bañadas por el río de la Plata, en su parte incluso ya en su casi desembocadura, cual se comporta como un mar, y el océano Atlántico en la costa este, pero muy rico en naturaleza, en fertilidad, lo que nos da la oportunidad entonces de desarrollar un turismo que tiene que ver con su costa, que ya es un turismo tradicional, totalmente asentado, el turismo de sol y playa, el turismo náutico, sobre todo en la alta temporada de verano, también en lo que tiene que ver con la naturaleza, y allí entonces la oferta se ha diversificado y fortalecido con productos como el avistamiento de aves, con centeras de tipos de aves para hacer avistamientos, o todos los ríos, riquísima cantidad de ríos internos desde el río Uruguay, ahí en la frontera con Argentina, y los ríos, el río Negro, en fin, el río Tacuarembó, humedales, algunas quebradas en el norte, es decir, el turismo vinculado a la naturaleza y a los espacios naturales y rurales, con la producción clásica, la pecuaria, la agricultura, pero también la zona granjera, el enoturismo ha crecido muchísimo y hoy es fuente de una atracción muy especial para todo tipo de turistas, visitar las bodegas turísticas, la ruta del queso, los quesos y los embutidos uruguayos son de primera calidad, o sea, la gastronomía es una buena oferta, así como el turismo histórico, el turismo patrimonial, es decir, una diversidad de oferta en la que la característica principal y con la que compite Uruguay en la región es con la calidad, la calidad de los servicios, la calidad de la infraestructura, la seguridad de todo tipo, la seguridad jurídica, sobre todo para las inversiones que ahora vamos a hablar, la seguridad sanitaria, la seguridad pública, es un país seguro, por lo tanto es una buena opción a la hora de invertir y de hecho lo que está ocurriendo en Uruguay en este momento es una verdadera avalancha de inversores, incluso de muchos ciudadanos que vienen a vivir al país, de la región y también de Europa, hay muchos inversores, por ello esta publicación que nos posibilita hacerlo, la ayuda en la organización y en la edición de la OMT y la financiación de CAF, bueno, nos posibilita mostrarles todas estas bondades del país que además son fundamentalmente enmarcadas en una ley de inversiones que el inversor puede contar con beneficios muy importantes de exoneración de impuestos, de varios impuestos, tanto en lo que es inversión en infraestructura como en el caso de alojamientos, el equipamiento de los mismos y oportunidades entonces que son casi a diario, ahora mismo estamos por lanzar una licitación de la construcción de un hotel de 5 estrellas con casino incluido, privado, o habilitación para un casino en una zona muy turística enfrente prácticamente a Buenos Aires, más precisamente al tigre que se llama Carmelo, pero bueno, creo que hay lindas oportunidades para hacer turismo, para invertir y para ir a vivir, lo pueden encontrar en la página uruguay.huay.huay. ¿Hacia dónde apuntar el Ministerio de Turismo en términos de mejora, por Pimua y sobre todo a corto plazo? Nosotros trabajamos a través del desarrollo en cinco regiones diferentes del país, cada una con sus singularidades y potencialidades y trabajamos sobre tres grandes ejes, uno que tiene que ver con el apoyo, la promoción de nuevos productos, es decir, la diversificación de la oferta, cosa que nos lleva a una descentralización y a una desestacionalización en un país que tiene cuatro estaciones bien definidas y todas ellas con posibilidades enormes, de hecho estamos recibiendo muchos turistas en invierno, sobre todo en las zonas más cálidas, que les gusta ir a sentir un poquito el frío y a disfrutar de las cosas que da el frío, luego la calidad de la oferta, y esto es otro eje de trabajo y otro desafío, mejorar la calidad de la oferta en cuanto a la inversión, promover la inversión, más inversión, y por otro lado la capacitación, para mejorar sobre todo la atención, los servicios, etc. Y evidentemente que la tercera línea es la promoción, para lo cual la participación como país de Uruguay en ferias profesionales como esta, o en eventos que estamos generando conjuntamente con el sector privado, con la Cámara Uruguaya de Turismo, que tienen que ver con rondas de negocios previamente ya planificadas y establecidas, nos está permitiendo ampliar o fortalecer algunos mercados, más allá de nuestro tradicional principal mercado que ha sido Argentina. De hecho, en el último año, el turismo europeo creció un 145% en Uruguay, lo mismo que el mercado norteamericano. Y por último, quiero decirles que otro desafío que estamos emprendiendo es regional. Con los ministros del Mercosur, del turismo del Mercosur, hemos definido, y acá en Fitur vamos a estar haciendo el lanzamiento de la promoción para países más alejados, como pueden ser los países árabes o del lejano oriente, la marca Visit South America. Esto es ofrecer a ese mundo más alejado un paquete o paquetes turísticos que tengan que ver con toda la región. Y vamos a estar presentando el logotipo y un video que lanza esa idea de que visiten Sudamérica. Qué bueno, que además tendrá que ver mucho con lo que se plantea en turismo e inclusión. También cuéntenos un poco los proyectos que tiene esa área. Claro, los valores de sostenibilidad, de inclusión, son valores para nosotros muy importantes, que están, digamos, en nuestros objetivos y en nuestros principios. De hecho, hemos lanzado un sello verde de manera de adherir a operadores turísticos, alojamientos, en fin, agencias de viaje, transporte, gastronomía, que se puedan adherir a este producto y que una vez certificados, en cuanto a que sean sostenibles, tendrán un sello que lo distinguirá. Para ello, también hemos publicado un manual de buenas prácticas, que en definitiva creo que va a ayudar a un proceso que se viene dando ya desde hace unos cuantos años en Uruguay. Uruguay, justamente nuestra marca, nuestro lema, nuestro distintivo es Uruguay natural. Uruguay es un país natural. Donde más del 95% de la energía que se genera es sostenible, donde se cría ganado con pasturas naturales y totalmente saludables, trazados todos ellos, cada vacuno, que hay más vacunos, por supuesto, que gente en Uruguay, tiene su caravana, su chip, y es seguido desde que nace hasta que llega al plato del consumidor. Y en ese sentido, entonces, para nosotros el compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad es un valor país y lo desarrollamos entonces a nivel turístico. Y en cuanto a la inclusión, también es un objetivo y un valor que estamos trabajando. Con CAF acabamos de hacer en diciembre justamente una conferencia, un seminario sobre accesibilidad. Creo que hay un camino por recorrer. Mucho se ha trabajado, pero falta desde las políticas públicas y en la inversión de los privados. Por ello, la financiación es muy importante. Y allí, por suerte, tenemos organismos como CAF que están planteando algunas líneas de crédito, no solo para el sector público, sino para el privado, porque hay allí un camino para recorrer, para que el mundo del turismo sea cada vez más inclusivo. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Es para nosotros como un gran honor tenerlo aquí. Y para ustedes también, continúen viendo todos estos testimonios y entrevistas, por percepción de que estamos aquí viviendo, experimentando en tritura, en esta feria tan importante para el turismo, en donde la sostenibilidad, el desarrollo y el crecimiento de nuestra región es vital. Y como estas son charlas con sabor latino y caribeño, bueno, hay que invitar al ministro de turismo de Uruguay a ponerse un chocolate tipo de salado, una pelusna, que eso es lo bonito de esta región, con mucho que aportar. Un chocolate puro, los sabores de nuestra América Latina, fantástico, que siempre nos traen buenos recuerdos de destinos turísticos, de países, de regiones de nuestro país. Yo soy del norte de Uruguay, frontera con Brasil, también un país muy productor de cacao y de todos estos productos, sabores tan típicos que nos traen recuerdos de nuestra propia infancia. Así es, un chocolate, mire, del Salvador, en Madrid, de Fitura, hablando de Uruguay, de las maravillas de Castro, de América Latina. Bueno, de esto se trata. Sigan con nosotros y, por supuesto, disfruten de este especial de CAF en Fitura.